Hola aventureros, yo soy Emanuel Malo y quiero darles la bienvenida a otro video de Pintando Minis. Voy a mostrarles como pinté este Hill Giant de Whiskits para Dungeons & Dragons. Está catalogado como Huge, por lo que su base es de 3 pulgadas o 7.5 centímetros de diámetro. Las minis de Whiskits vienen listas para pintar, pero normalmente las líneas de molde están muy marcadas. Por eso prefiero en lo personal quitarles el primer y rebajar las líneas con el exacto. Por tratarse de una mini de uso rudo para la mesa, no quise pasar demasiado tiempo en esa parte del proceso. La verdad es que esta es la primera vez que uso el aerógrafo para algo que no sea primear una mini. La idea es usarlo para cubrir la mayor parte posible de la superficie en poco tiempo y en el proceso lograr transiciones suaves y algunos efectos. También usaré el pincel para resaltar ciertas áreas, definir líneas y aplicar wash. Así que sin más que decir, pasemos a la pintada. Como mencioné, quité el primer de fábrica y trabajé algunas líneas de molde. También agregué algo de tierra en la base. Ahora daré unas cuantas capas con primer blanco Vallejo. Escogí el blanco para que los colores sean más brillantes y saturados. Ahora utilizaré carne rojiza, piel natural y piel luminosa de la línea Fantasy Pro de Vallejo con el aerógrafo para crear la gradiente de sombras a luz. Diluiré la pintura con un poco de finar de Vallejo, tratando de dar una consistencia similar a la leche. Ahora comenzaré con la capa de las sombras con carne rojiza. Deliberadamente dejaré libres de pintura las áreas superiores de la miniatura para posteriormente agregar los colores siguientes. Aquí pueden apreciar todas las áreas que no fueron cubiertas por la primera capa de pintura. Pero serán cubiertas con los siguientes tonos. De la misma forma, ahora prepararé mi mezcla con piel natural. Y aplicaré de manera cenital, tratando de cubrir todas esas áreas que no fueron cubiertas en la primera aplicación de tono. Ahora, la última capa con aerógrafo será de piel luminosa. De nuevo, trataré de darle a la mezcla la consistencia de leche. Aplicaré en las partes más altas de la miniatura, que en este caso es la cara y donde queremos que se centre la atención. Después seguiré con todo lo demás, aplicando capas más ligeras. Es importante aplicar en un ángulo picado para resaltar las líneas del cuerpo. Ya que si aplicas de manera frontal o tratando de cubrir todo, se restará volumen a la miniatura. Ahora utilizaré Flesh Wash de Army Painter para dar un poco de saturación al color de la piel. La aplicación se hará con mucho cuidado con pincel y la idea no es bañar a la miniatura con el wash. Es resaltar un poco el color y tal vez dejar que se acumule ligeramente en alguna de las partes más oscuras. Si aplico un poco de más, lo distribuiré de manera pareja a través de toda la superficie, antes de dejar que se seque. Esto es más que nada una aplicación selectiva del wash. Ahora utilizaré los mismos tonos para retocar algunas partes. Por ejemplo, carne rojiza en las venas. O en los nudillos. Y para homogeneizar algunas transiciones igual con el pincel, aplicaré piel natural. Por último, para algunos highlights, piel luminosa. Ahora utilizaré un poco de Uniform Grey de Army Painter, mezclado con piel natural. Esto para desaturar el tono. Este tono lo aplicaré en el área de la barba. Ahora haré lo mismo, pero utilizando Mournfang Brown y Necromancer Cloak. Utilizaré también un poco de agua para diluir la mezcla y poder aplicar capas ligeras. Después utilizaré los tonos de piel para moderar las transiciones. Vamos ahora con Rhinox Hide para la base del cabello. Después un poco de Monster Brown. Ahora Desert Yellow. Vayamos ahora con Electric Blue para los pantalones. ¡Gracias! 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 Después, Fuck Grey para el relieve. ¡Has visto! ¡Gracias! 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 Después, Fuck Grey para el relieve. Para las sombras, aplicaré una mezcla de Deep Blue y Uniform Grey. Contrario al Fog Grey, esta mezcla la aplicaré desde abajo. Ya tiene un poco más de relieve, ¿no? Afinaré algunos detalles aplicando directo con pincel en las áreas donde no alcancé a cubrir con el aerógrafo. Y corregiré también algunos detalles de la piel donde me pasé con el azul. Una vez hecho esto, para agregar algo de textura al pantalón, aplicaré Blue Tone mezclado con Glaze Medium. El Glaze Medium me ayudará a adelgazar el Wash y a mantenerlo líquido un poco más de tiempo. La finalidad es saturar un poco más. Lo que sigue es usar Fog Grey, ahora con pincel seco. De esta manera aumentaremos un poco el contraste. La piel está un poco plana, así que pienso darle algo de textura con Flesh Wash y Agrax Earthshade. No voy a aplicar con pincel directamente, sino que lo voy a remojar y después liberar un poco de aire a presión con el aerógrafo. De esta forma voy a salpicar la superficie para que parezcan lunares. En la cara sí utilizaré directamente el pincel, ya que no es tan fácil controlar esta técnica. Después con Agrax Earthshade aplicaremos unos lunares un poco más oscuros. La piel está prácticamente lista. Ahora puedo dedicarme a detallar cosas como las uñas, las cejas. Todo esto aplicando los mismos colores de la paleta previamente utilizados. Sigue la mochila, la cual comenzaremos a pintar con Army Green de Army Painter. Igual que con el pantalón, la idea es dar una capa homogénea sin invadir otros colores de la miniatura. Y ahora las áreas que no alcancé con el aerógrafo, las cubriré con el pincel. Utilizaré ahora Scaly Hide y Necrotic Flesh de Army Painter. Esto para seguir dando relieve y variedad en los tonos de la mochila. Lo que sigue es una mezcla de Strong Tone y Green Tone de Army Painter. De nuevo, con la finalidad de saturar y aumentar el relieve. Una vez seco, utilizaré el Yanden Yellow, una pintura Contrast de Citadel, para agregar tonos amarillentos y desgastados a la mochila. En las mismas áreas aplicaré Soft Tone de Army Painter, esto para dar una sensación de mugre y tierra. Y ahora Dark Stone de Army Painter, para todas las cosas que se encuentran sujetadas por la red. Higitando la hoja de la PIN de Army Painter. Más de la PIN de Army painter. Más de la PIN de Army Painter. Higitando la PIN de Army Painter. Lo siguiente es aplicar con pincel seco Skeleton Bone de Army Painter, seguido de un baño de Agrax Earthshade. Una vez seco utilizaré el Mournfang Brown para pintar todas las áreas de piel. Esto es la red y los parches. También lo aplicaré en los tirantes y otras partes que me parezca que son de piel. Estoy utilizando capas delgadas de pintura rebajada con agua. Esto para poder construir el color capa a capa. Ahora algunos highlights mezclando Mournfang Brown con un poco de blanco. Me dices, tiene mojé. Es un poco de blanco, pero debemos hacer floss. Ob절 удобo. Ciformi ID. Las peritas con una opla. bee, vamos a apagar las más. Se repetir. VOLNAR FSS. L Pipi y mforz. En bebé Uver. También agregaré highlights al pantalón, mezclando ahora fog grey con blanco. Para dar esa sensación rojiza característica de la piel trabajada, utilizaré Red Tone de Army Painter. Y ahora un ligero dry brush con Monster Brown. Lo siguiente es su garrote, para lo que utilizaré una combinación de Rhinox Hide, Monster Brown y Monster Brown con un poco de blanco. En las intersecciones de los colores haré un poco de wet blending mientras sigue húmeda la pintura. Y por último resaltaré algunas líneas con la combinación de Monster Brown y blanco. También resaltaré las líneas con un poco de wash, Strong Tone para lo más oscuro y Soft Tone para lo no tan oscuro. La punta del mazo la pintaré con Dark Stone, Uniform Grey y Skeleton Bone y después utilizaré el Strong Tone para resaltar la textura. De la misma forma que con la madera, trataré de mantener húmeda la pintura el mayor tiempo posible para poder hacer un poco de wet blending. Utilizaré los mismos colores para pintar el suelo. Primero Dark Stone de manera generalizada, tratando de cubrir todos los recovecos. Después algunas áreas grises, permitiendo que se mezcle con el café y solo gris en las áreas que considero que son piedras. Después un poco de Ash Grey aplicado con pincel seco para dar mayor relieve. Y un poco de Agrax Earth Shade que aprovecharemos para aplicar en las partes del pelo. Por último, pincel seco con Skeleton Bone. Y listo. Ahora con Mornfang Brown vamos a darle color a la cuerda que sujeta la piedra del garrote. De nuevo estoy utilizando capas ligeras y la pintura rebajada ligeramente con agua. Ahora voy a utilizar Skeleton Bone de Army Painter. La idea es dar unos cuantos highlights, sobre todo en las partes más elevadas. Idealmente emulando la direccionalidad de la luz. Por lo que en las partes de hasta abajo no usaré tanta pintura o de plano no utilizaré. Vamos ahora con Warplock Bronze para todas las partes de metal. Lo aplicaré como una capa base así que trataré de cubrir todo. Después Iron Breaker en las partes de metal que resalten más. Esta si la voy a diluir un poco para tratar de dar una gradiente en el color de la pintura metálica. Como detalle final para esta miniatura pintaré los ojos con Ulthuan Grey y Lothurn Blue. Y un punto negro para la pupila. Veamos como quedó. Y ya está lista para la mesa de rol. Espero que cada vez haya más color y menos gris en tu mesa así como la mía. Por lo pronto déjame tu manita con pulgar arriba y suscríbete al canal si no te has suscrito aún que esto se va a poner cada vez más bueno. Yo soy Manuel Malo, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!